Bienvenidos a nuestra serie Consejos para consejos que desarrollamos conjuntamente EUD Business School y la red de mentoring de España. Hoy contamos con nosotros con un profesional con una dilatada experiencia se llama Abel Givert Espinagosa. Él ha destacado sobre todo en roles claves en diferentes empresas. Es socio y consejero de Seliger y Conde por casi tres décadas. Consejero independiente y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones en Agile Content una empresa cotizada Fue consejero en Euromanager Executive Search durante casi diez años y bueno, destacaría de él su humanidad sobre todo, pero ese compromiso que tiene con el liderazgo y con la gestión actualmente es un activo inversor de Orient Universal con una capacidad excelente en roles ejecutivos de liderazgo es montallero por afición y bueno, pues el liderazgo que tiene que desempeñar más activo estoy convencido que es con esos tres hijos que tiene y esos seis nietos que bueno, recientemente jovencitos tiene también ¿no? Así que bienvenido bienvenido Abel Muchísimas gracias Pues vamos a empezar la entrevista con todo con todo este mix con toda esta combinación de consejos de administración en empresas nacionales internacionales empresas cotizadas familiares fundaciones ¿qué diferencias has observado en la dinámica y en el enfoque en estos diferentes contextos? Bueno, muchas gracias antes por invitarme aquí a poder aconsejar humildemente en lo que pueda y ayudaros a a vosotros y a vuestros alumnos he tenido la suerte desde casi muy joven incluso diría de estar en varios tipos de consejos y eso lo que te permite es que primero no hay ni un consejo igual al anterior no existe no hay un patrón hay toda la gama de grises del blanco blanco al negro negro cualquier cosa te puedes encontrar y ahí destacaría dos cosas una es la gran diferencia que había en los consejos hace unos años 10, 15, 20 años donde los consejos eran o incluso diría 30 años era una reunión casi de amigos todos idénticamente iguales se conocían todos estaban además en otros consejos los mismos en otras empresas a cada vez más profesionalizados los consejos donde las responsabilidades legales incluso penales de un consejero pues son muy fuertes donde cualquier decisión aquí sí que queda en acta y te puede llevar a tomar a ser compleja en tu vida complicarte mucho la vida por otro lado también lo hacen muchos más atractivos ya no es un grupo de amigos sino es un grupo de altísimos profesionales no digo que antes no lo fueran pero ahora además con mucha diversidad y eso además cada vez va a más donde la complejidad de gestión es cada vez más compleja vamos a permitirme la redundancia y esperemos que en algún momento el pendul también se vuelva a centrar hay de empresas públicas privadas y públicas cuando hablamos públicas no solo cotizadas sino pues que dependen de gobiernos donde los te encontrabas historias pues que tus propios clientes en este caso estuve en un consejo donde clientes que eran las fuerzas armadas o eran ministerios de educación y ciencia y demás estaban en el consejo sería impensable tener tu cliente en el consejo cumplido de intereses y allá entonces era normal era normal era público administrativo y donde se pagaban pues las dietas de los consejos a tu cliente sería impensable gracias a Dios ha cambiado ha cambiado para bien claro y con esta dilatada experiencia que has tenido actualmente te has incorporado a Orion Fundación cuéntanos quién es Orion también háblanos de la fundación pero sobre todo qué es lo que te ha motivado a pasar a formar parte también de esta iniciativa bueno yo ahí voy a contar un paro o tres de cosas la primera os explico que es Orion Orion es una gestora de fondos sobre todo en empresas startups en clase SIT y Presit o sea cuando un poco más de tener una idea en ese momento dices oye aquí hay algo más todavía no tengo un producto mínimo viable un MPB pero ya casi estoy a punto de tenerlo pues ahí es donde te ayudamos invirtiendo aportando talento lo llamamos Smart Money no es puramente el inversor que pueda venir sino que sea un inversor que además pues puede dedicarle unas horas y te ayude te presente contactos te dé ideas etcétera adicionalmente a esto hay una fundación en la fundación lo que pretendíamos inicialmente es bueno como todos sabemos el 80-90% de los proyectos en esas fases iniciales fracasan yo no lo llamaría un fracaso sino lo llamaría un aprendizaje es una oportunidad en ese momento cuando has fallado pues es complicado tienes deudas tienes los ánimos están decaídos etcétera y desde la fundación lo que tenemos desde anímicamente incluso psicológicamente hasta con la ley de segunda oportunidad que tenemos en España que te puede ayudar a sacar las deudas hasta formándote en las patas que mejor es muy bueno en marketing mejor es bueno en logística tienes una idea en lo que sea pero te faltan otras patas ayudarte y ayudarte con mentores por eso también es una de las razones de las que nos estamos apoyando y con la red de mentores de España y Hispanoamérica entonces y con todo eso tener este apoyo que te permita volver a reemprender tenemos el programa Reemprende el programa Madre Emprende que son mujeres pues que han tenido hijos y los 30-40 años han parado un poco la carrera profesional y puedan volver a emprender o más de 50-60 años que dices bueno pues oye pues estoy prejubilando el sistema me está sacando y pues por qué no emprender no autoempleo que también pero si no el generar algo que pueda luego crecer y emplear a más gente ¿y qué te ha motivado meterte ahí? pues me ha motivado precisamente eso yo soy de esos de más de 50 un poquito más ya que has estado a punto a hacer 65 más de 65 casi ya y eso además es una cosa que es el otro tema que os quería comentar el tener todos un plan B en nuestra vida la mayoría de los que nos están escuchando son jóvenes y a lo mejor todavía no lo entienden pero tener un plan B animaros ahí el plan principal y ahí tenéis que dedicar el 99% de vuestro esfuerzo pero tener alguna cosa la vida da muchas sorpresas cambian muchas cosas hay que tener preparada y dedicarle un poco de tiempo a tener algo más por si las moscas porque fallará pasarán cosas queriendo o sin querer el sistema cambia las leyes cambian los países cambian etcétera y de repente hay otras oportunidades que hay que estar alerta hay que formarse para ello evidentemente el plan B es parte de la formación porque si no puede ser demasiado tarde cuando lo necesitéis y bueno y yo lo que esto siempre se lo he dicho a todos mis candidatos de los decenas o centenares de miles que he entrevistado siempre se ha animado a tener un plan B y bueno este es mi plan B un poco tarde pero este es mi plan B es un buen plan B Abel bueno muchas gracias por acompañarnos aquí estamos hablando de startups de emprendimiento aquí en EUDE tenemos EUDE Emprende que efectivamente nuestro perfil es joven bueno joven para maduro ya y efectivamente impulsamos y animamos a nuestros alumnos no todos porque esto no esto no es para todos el emprendimiento pero sí que tenga a desarrollar esa iniciativa del emprendimiento y en este sentido yo te quería preguntar cuánto importante es tener o empezar a trabajar en una startup en un emprendimiento todo lo relativo al gobierno corporativo a ese consejo no sé si es un consejo de administración o un consejo asesor y esto cómo lo aplicas o qué les qué les aconsejas cómo les ayudas ahí y ahí yo creo que la clave es un poco como decimos nosotros nuestro eslogan es juntar las canas con las ganas que podamos en algún momento dejaros asesorar apoyar nosotros ya hemos tropezado lo que tenemos unos años de vuelo pues ya hemos tropezado muchas veces con la misma piedra que vais a tropezar vosotros os la podemos avisar y decir oye cuidado por aquí cuidado por allá has pensado en estas otras cosas entonces si desde las fases iniciales de la vida de la empresa a lo mejor algunos todavía no sois ni empresa estáis empezando a constituiros pues ya se empieza a constituir cubriendo los posibles riesgos o errores que ya hemos cometido varias veces en nuestra vida y pues ya podemos ayudaros a que los cometáis menos o mitigarlos para eso eso le llamamos gobernanza buen gobierno el iros organizando pues desde oye aquí te falta pues un poco por la pata fiscal porque al final nadie se acuerda los impuestos pero hay que pagarlos hay unas patas legales hay un riesgos sistémicos de historia que tenemos que tener en cuenta que nosotros ya los hemos vivido desgraciadamente muchas veces aprendiendo por las malas pero que os podemos ayudar a pensar en todo esto sin que perder vuestra flexibilidad vuestra energía vuestra juventud vuestra tal pues son las ganas vuestras no queremos en ningún momento como consejeros asesores inversores capar eso eso limitarlo sino al revés favorecerlo y evitaros que de repente se abrieran unos frentes legales fiscales y tal que dices oye si lo mío es otra cosa pues cuidado que por ahí hay peleémoslo antes y ayudemos a o sea que esa la recomendación es que en esas fases iniciales del emprendimiento es rodearse de expertos que te ayuden a no caer en esas piedras que te pueda ayudar claro ese es el concepto del smart money ese dinero inteligente no solamente es dinero como inversión sino también aportar esa atracción que vosotros tenéis y esas periodos claro y no solo y no solo por he hablado digamos en la parte negativa de riesgos o problemas que puedan haber sino en la parte positiva lógicamente nuestras listas de contactos nuestros accesos a otros mercados a otras ideas pues también están ahí o sea digamos es por aquí no te metas pero aquí acelera porque por aquí hay más esto es mucho más ancho de lo que tú ves porque yo también he pasado por aquí he visto y te puedo presentar en vez de llegar al sargento de un sitio puedes llegar al general para ir más rápido podemos ayudar a movernos a otra velocidad también aquí hay varios agentes está la dirección de la empresa está vuestro rol como inversionistas y también vuestro rol como consejero en tu experiencia ¿cuál es ese equilibrio adecuado que tiene que haber entre esa capacidad de desafiar estrategias y apoyarla y cómo planeas de alguna manera abordar ese equilibrio desde tu puesto de consejero en Orión complicado complicado pero bonito challenging es un reto muy bonito y es un reto mutuo donde nos tenemos que estar retando en positivo siempre el liderazgo que tiene el emprendedor este fundador y el asesor del consejo asesor de inversor lo que sea que tiene que estar ahí apoyando empujando pero no frenando no lastrando y dirigiendo un poquito ayudándole para que no se caiga por el precipicio que sabemos que está ahí dirigirle hacia como decir como montañero que he sido sobre todo he sido y ahora ya no tanto pero es muy claro coger una buena ruta y cuando estás bien asesorada y te coges la buena ruta llegas al pico si no, no llegas no puedes subir por ese sitio en esa montaña tan complicada tienes que coger cuando estás en Himalaya o que está por ahí pues la ruta es una bueno hay varias pero tienes que coger una y ceñirte a ella y llegar hasta el final o al pico por eso es bueno llevar sierpas bueno, sí en las fases de abajo sí pero cuando estás arriba en las picos ya no puedes llevar un sierpa guía pero te lo tienes que llevar todo tú yo estoy dando a montar campos y demás pero en las fases se llama sierpa de altura ya es otra historia son uno o dos y luego el resto de los montañores pues tres o cuatro más pero ahí ya va todo a tus espaldas y te lo juegas todo tú qué buena metáfora Abel en tu papel de inversor en Orión Universal en tu papel está también esa selección de los mejores consejeros para startups y no tan startups emprendimientos ¿cuáles son las cualidades competencias habilidades actitudes que es que se requieren esa selección de los mejores consejeros? nosotros hemos hecho muchas selecciones vamos a llamar empresas cotizadas grandes empresas de 1035 en España en concreto o del mercado continuo ahí pues está la posición del consejero está muy pautada hay pues un consejo de 10-20 personas el que falta está muy bien estudiado lo que se busca lo que necesita y donde estás en un equipo de consejeros que tiene que haber todo delanteros defensas tiene que ser un equipo equilibrado de consejeros y diverso en el caso de una startup es diferente primero son muy pocos consejeros uno, dos, tres uno más no tienen por qué ser además a 10 años vista pueden ser como una gran empresa cotizada pues tiene unos plazos muy largos aquí eso se puede ir cambiando el consejero no tiene que ser una persona que esté los próximos 10 años puede estar unos meses incluso porque es especialista en levantar financiación o más conocedor del mercado eso de los fondos lo que sea pues puede estar un periodo de uno o dos años un poco a demanda también de la necesidad de la empresa y puede ser cambiante puede ser y el mismo puede retirarse un poco ahora es un problema más de go to market podemos buscar alguien más de tal ahora es un problema más de logística ya hemos llegado el mercado ahora hay que hacer el delivery en horas y tal pues bueno podemos buscar alguien más que refuerce la última milla lo que sea entonces bueno es un poco más ágil es mucho más ágil y tiene que ser esta mentalidad el muy de apoyo no ser un lastre para el emprendedor sino al revés marcarle los donde pueden estar los posibles errores y ayudarle y empujarle para si vuelvo otra vez a esa digamos a ese rol de directivo de fundador y al rol de consejero yo sé que los objetivos pueden ser complementarios pero a veces no necesariamente qué estrategias propones para asegurar una dinámica efectiva precisamente entre los miembros de un consejo y la alta dirección fundadores de un estatuto claro ahí está en esa digamos unos soft skills no me gusta utilizar términos anglosajones pero nos entendemos todos en entender bien cómo es el perfil de este emprendedor el perfil humano se deja ayudar o no se deja ayudar es una persona que escucha o no escucha igual que este consejero escucha o no escucha va a llegar allí más que consejero lo que va a ser normalmente los consejos que vamos a presentar son gente de dilatada experiencia profesional donde han sido CEOs han sido presidentes de empresas de ordeno y mando o sea gente con también un carácter y una historia entonces bueno hay que buscar unos estilos personales muy diferentes y donde algunas personas van a tener que cambiar sobre todo estos altos directivos que han sido de grandes empresas que puedan entender que esto no tiene nada que ver en algunos casos era gente más joven que sus hijos donde va a tener que liderarlos o ayudarlos o apoyarlos de una manera pues muy diferente no va a estar al frente va a estar al lado o incluso detrás de él y dejarle y empujarle y apoyarle donde van a tener que cambiar muchos paradigmas y mucha forma de yo gestionaba si antes esto ya no se le dio es una empresa es una empresa de tres cinco o diez personas arrancando en dos países muy compleja creando productos pivotando lo cual no va a ser una línea a veces que muy recta sino que al momento hay que cambiar porque nos hemos encontrado ahí un problema de competencia de lo que sea que ya nos ha cogido ese cambio tenemos que pivotar la empresa el producto lo que sea entonces esa agilidad mental esa manera de pensar diferente flexibilidad son otros valores que tenemos que encontrar o hacerle entender al consejero que ya no son los de antes sino que para el caso de startups tiene que hacerlo de manera diferente A ver yo te preguntaría en los emprendimientos cuáles son las mejores medidas o cuál es el mejor consejo ya que estamos en este espacio de consejos en esa responsabilidad que tienen los emprendimientos en esa transparencia esa rendición de cuentas cuál es la mejor medida y cómo se apoya en ese consejo asesor ¿no? ¿cómo puede actuar ahí? Yo creo que es precisamente y gracias a que hay un consejo asesor digamos la exigencia no quiero poner exigencia en el sentido no va a estar auditada son empresas todavía muy pequeñas algunas están facturando pues algunos miles de euros cenas de miles centenales ojalá alguna llegue a un millón a eso ya pasará a otras fases de growth de series A que es otro mundo pero que ya tienen que empezar desde jovencitos desde pequeñitos pues a empezar a rendir cuentas de una forma más o menos formal y le van a ayudar muy bien todos estos consejeros asesores a pedir las cuentas de otra manera eso no vale oye hemos facturado te enseño una hoja de la cuenta del banco a ver un poquito más a lo mejor no hace falta que nos auditemos pero tenemos que empezar a tener un director financiero que sabe que dentro de uno, dos, tres años vas a tener que estar auditado hagamos las cosas para que no nos saquen los colores dentro de dos años porque si no lo hacemos bien hoy tendremos problemas tendremos problemas fiscales tendremos problemas lo que sea entonces pues todas las cosas hagámoslas muy bien desde el principio porque entonces no cuesta nada hacerlas, seguirlas haciendo bien pero no, es que ahora tengo que hacerlo lo importante es crecer sí, sí, crecer pero con una base sólida con unos buenos cimientos en todos estos temas que no se les dan importancia al principio pero que de repente te aparecen y cuando te aparecen es una mina que tenías ahí que te explotan las narices muy compleja ese orden esa transparencia en las cuentas entiendo que también es muy importante a la hora de buscar financiación tanto bancaria como no bancaria inmediatamente te van a pedir cuentas de balances cuentas de resultados etcétera y con esos dos o tres primeros años hayas arrancado de aquella manera así un poco pues chapucillas pues luego lo vas a sufrir mucho claro y eso te van a exigir cuidado la palabra exigir pero vamos te van a forzar o ayudar cuidado que yo sé lo que te vas a encontrar entre tres años hazlo bien ya dedícalo un poco de tiempo de esfuerzo contrata a alguien que no sea alguien de Excel sino pon unas herramientas de gestión suficientes para que puedas tener esto ordenado que no se te escapen es un buen consejo para los emprendedores buscando consejos para los emprendedores mencionabas antes Juan EUD Emprende hay muchas iniciativas aquí a través de la escuela ¿qué criterios sois los que utilizáis? tú que has visto cientos de emprendimientos ¿qué criterios utilizáis para seleccionar un emprendimiento u otro? al final la clave sobre todo en estas fases City y Pre-Site es las personas que están al frente la persona o personas y además mi consejo es que no sea la persona sino que sean las personas cualquier proceso hemos visto clarísimamente que en proyectos en los que están dos o tres tienen más probabilidades de supervivencia que proyectos que son solo de una persona ahí os animo a todos a apoyaros en compañeros vuestros a ser posible diversos o sea que no seáis todos de marketing no seáis todos de producción no seáis especialistas sino que os apoyéis pues uno que sea el de los números otro que sea el de la producción y otro que sea la idea apoyaros hacer proyectos en conjunto en equipo en el momento será más complicado alguno fallará lo que sea no todos van a seguir a la misma velocidad pero es mejor uno más uno más uno da cuatro uno da tres o sea que se pone mucho foco en los equipos que forman ese emprendimiento clarísimamente en la energía la vitalidad la formación evidentemente es el tener el cubrir cuanto más de lo que es la gestión de una empresa más esté cubierto por estos fundadores pues más apoya y luego la idea es clara también que hayan estudiado bien el mercado que empiecen a tener algo que se pueda tocar no vale un solo un powerpoint bueno incidiremos en nuestros alumnos estos consejos importante yo creo que eso está vinculado con la frase de que si quieres llegar rápido vete solo pero si quieres llegar lejos al menos a través de una iniciativa como la vuestra lo mejor es que vayas acompañado bueno pues y en ese acompañamiento es cuando además proponemos que os dejéis asesorar pidáis ayuda 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 consejo cariño si me apures en algún momento porque hay momentos que son más de cariño y más de apoyo personal incluso lo diría psicológico no es la palabra pero si de hay momentos muy duros hay momentos muy 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 vallen muy profundos de abandonar casi de abandonar entonces ahí puedes necesitar una ayuda de alguien que esté fuera que te pueda fuera o semi fuera desde dentro que incluso he invertido algo porque no o le vais a pagar en unas acciones que te va a ayudar en esos momentos difíciles y ahí es donde las canas con las ganas como decíamos puedan apoyar a procesos de emprendimiento bueno y como consejero independiente presidente que eres de la CNR ¿cuál crees tú que son las responsabilidades claves de un consejero en el contexto de una empresa en crecimiento como lo que estamos hablando y sobre todo ¿cómo planeas aplicarlas desde tu responsabilidad actual en Oriente? yo creo que una de las cosas más importantes es dejar hacer o sea la energía esas ganas esa energía esa vitalidad que hay en esos proyectos en startup lo que hay que hacer es canalizarla lo máximo posible y no frenarla entonces como consejero independiente ¿qué es lo que tenía que hacer? es decir como decíamos antes avisar donde hay precipicio pero no dejarle no frenarle es decir desviate un poco la deslizaje de un precipicio pero siga empujando y corre ¿vale? tenemos que hacer lo que es desde como consejeros consejeros asesores independientes ayudar apoyar avisar de los riesgos pero empujar las oportunidades es un equilibrio ahí difícil pero bonito en aportar contactos aportar ideas de negocio aportar financiación lo que tengamos que hacer para que esto sea una historia de éxito bueno pues estamos ya en la recta final Juan yo me ha quedado la frase de las canas con las ganas yo no sé si a ti te ha llamado la atención alguna cosa que ha dicho bueno a mi me ha gustado mucho el foco que has puesto en las ideas de emprendimiento la importancia del equipo hombre evidentemente con una buena idea una idea que es una una idea de negocio que es una oportunidad de negocio pero la importancia del equipo sí señor ahí está Abel Abel Givert Espinosa montañero de afición pero veo que con una experiencia de subir laderas difíciles y andar muchos senderos fíjate que para para terminar este espacio que llevamos ya pues más de un año con él nos gusta pedirle a nuestro invitado pues que nos lance una reflexión una perla de sabiduría sobre todo para animar a todos a todos estos estudiantes que están en este momento en ese proceso de querer emprender ayudarles a que se animen cuál es esa reflexión que nos quiere un poquito el titular o el resumen es dejaros asesorar dejaros apoyar pedir ayuda no os tenéis que avergonzar de tener gente alrededor vuestro hacerlo como podáis a través de consejos asesores lo que sea de inversores pero escuchar hacer las preguntas correctas dejar que os hagan las preguntas correctas escuchar sobre todo apoyaros solo no lo vais a conseguir necesitas mucha ayuda mucho apoyo y ahí en el equipo fundador en el equipo inversor entonces dejaros tener tener la la humildad si me apuras de 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 preguntar pedir ayuda no pasa nada hay mucha gente encantada en estos momentos de poder ayudar asesorar y porque no invertir también en el momento que generéis esa confianza con lo cual no os cerréis no os cerréis en vuestro proyecto no os cerréis solos ahí en vuestra casa inventar abriros y encontraréis mucha ayuda hay mucha gente disponible bueno sin crear expectativas Orion Universal ahí se os puede encontrar la página web referencias vuestras y si hay alguna iniciativa interesante quizás tengamos ahí el próximo unicornio ojalá me encantaría que saliera de esta conversación y que pudiera haber algún proyecto en el que pudiéramos invertir poner mentores poner asesores lo que ahí estamos a vuestra disposición ojalá pues cerramos aquí muchísimas gracias por vuestra atención os esperamos en el próximo programa que hacemos consejos para consejos de la mano de UDE y de la red de mentoring de España yo agradecer a Abel que haya venido a este espacio de consejos para consejos entre UDE y la red de mentoring muchas gracias Abel muchas gracias a vosotros abuelo a abuelo a abuelo a la